Este es otro ángulo, fíjate, ese restaurante, prácticamente flotante. Y si ves la parte de abajo, es lo que yo te digo de la madera, todo es madera, que va hasta abajo, todo, todo. Y bueno, es solamente esta cuadra de acá, con esta, y acá están las otras construcciones, porque ya si te vas más a la derecha, estás más cerca al río Elbe, pero ya son construcciones más modernas. Esto es más o menos, son unas 3, 4 cuadras. 1890, y el estilo se llama Nuevo Gótico. Hermoso. Ahora esto es un restaurante. Antes era un baño, imagínate, ahora es un restaurante. Y acá está el nombre, a ver, vamos a verlo. Por si vienes, así se llama. Spicerstadt. El Javen City es el puerto. ¡Vamos! Gracias por ver el video.